Así que bueno, bienvenidos gente al podcast que ya existe, o no, tienes que decir o no, es parte del ritual, el podcast que ya existe, o no, o no, bueno, el día de hoy continuamos con la nueva sección, el nuevo contenido, solo que ahora no va a ser alguien que ya haya participado, va a ser una persona nueva, y de ahora en adelante va a ser así, porque ya no hay más gente. Así que démosle un aplauso imaginario virtual a Yari, Yari Armenta, ya no se me olviden los nombres de la gente, de tanto hablar ya de vago. Cuéntame, ¿cómo estás? Primero que nada. ¿Cómo estoy? ¿Cómo te sientes de estar participando en este proyecto? Nerviosa, creo que se me nota, pero feliz, es algo nuevo y pues estoy aquí apoyando, a ver qué sale. A ver qué sale. Bueno, porque nos cuentas qué andas haciendo para empezar, que la gente sepa. ¿Qué hago? Ajá. Hoy es dominguito, no hago nada, semilla, descanso, literal, entre semana estoy en mi servicio social, que es por las mañanas, de 8 a 2, más o menos, y de jueves, viernes y sábado a trabajo, en una farmacia, y también los domingos tomo un curso, y ahora pues el curso lo, todo bien, ya lo tomé. ¿De qué es el curso? Es un curso para preparación, para el examen nacional, que se va a hacer en septiembre. Nos dan una clase, el doctor, es un doctor que ya tiene muchos años de experiencia, y él nos va guiando respecto a los temas, cómo aprenderlos, qué pueden venir en ese examen, y nos da preguntas porque, pues, como es un examen, tienes que aprender a contestarlo, porque tienen un formato, ellos, o sea, cada año van a variar, cada año te van a meter cosas nuevas, el año pasado cambió todo el formato, y este año lo siguen cambiando, de hecho la semana esta que acaba de pasar, salió la convocatoria, y todos explotando en estrés, porque siempre se había hecho que tú aplicabas alguna especialidad. O sea, ese examen es el examen para hacer nuestra especialidad, y siempre tú ibas dirigido, o sea, de que, un ejemplo, yo quiero ser ginecólogo, voy a aplicar para ginecología, piden tanto puntaje, y pues, o sea, ese mismo día que tú haces ese examen, ya te dicen cuándo sacaste, pero ahí no te dicen si quedas o no, pero ya tienes como que un aproximado, y este año no vas a elegir cuándo haces el examen, vas a elegir después. ¿Pero elegir qué? La especialidad. Ah, ok, o sea, tienes que hacer un examen, por así decir, global, y después eliges, ¿o cómo? Ah, ahora sí. O sea, ese examen siempre va a ser global, el mismo examen lo hace todo México. Ajá. De hecho, yo fui, este sábado saqué ficha, y fui la doce mil. Un gato. Ajá, y de que eran las diez de la mañana, y íbamos en el doce mil, la página bien saturada, y tengo amigos que fueron el treinta y ocho mil. A la encha. Y o sea, de que por horas, o sea, una hora, ya era el treinta y ocho mil, y creo que ese día fueron cincuenta mil, o sea, somos un chorro de aspirantes, y pues de toda la competencia que tenemos, estamos así, y este año sacaron esa convocatoria que nos cayó de peso, porque vas a elegir una especialidad después, y por ejemplo, literal vas a decir, ¿para qué me alcanza? De que saqué cinco, veintidós, ah, no, saqué sesenta, y yo quiero medicina interna, o algo así, entonces checo, todavía queda para medicina interna, ah, ya no queda, ah, pero queda para otras, ya va a ser una opción de que me espero al próximo año, y aplico otra vez para lo mismo. ¿Y eso no se podía en los exámenes anteriores? Solamente podías elegir una vez, antes, y ahora ya vas a poder tener más opciones de elegir otras especialidades, pero el detalle es que hay personas que no queremos otra especialidad. O sea, ¿qué opinas de ese sistema en general? Porque a mí se me hace un poquito extraño, ¿no?, que como que metan a todos en la misma bolsa, si la gente se quiere dedicar a cosas distintas. Pues, yo soy en antiguo, o sea, para que cambian eso, y de perdida ya mi mentalidad ya iba a algo de que, sí, tengo, voy a aplicar para esto, necesito tal puntaje, y ahora es de que, a ver cuánto saco, y... Es capaz y es contraproducente, ¿no?, porque es... Sí, o sea, es como de que muchos van a decir, ah, pues yo quería esto, pero quiero ser residencia, me voy a otra que me alcanzo. Ajá, o por ponerse a hacer algo, a lo mejor agarran algo y se terminan quedando en eso, y se terminan sintiendo como que tristes o incompletos en su vida. Sí, o sea, está bien loco porque, por ejemplo, me preguntas cómo me siento en ese momento de mi vida y me siento perdida, o sea, y siento que no soy la única persona. Sé que siempre ya tenía que estar preparada para este momento, pero siento que nunca lo voy a estar preparada. No, no, es como ser padre acá. Por más que quieras prepararte, nunca vas a saber qué es hasta que estés metiéndote los chingas. Y sientes que nunca avanzas, sientes que todo se te olvida, y todo eso, o sea, estudias y dices, casi no estudié. ¿No se te hace en cuestión de educación educativa un poco apresurada la carrera de medicina? Que yo sé que es bastante larga, pues, pero a lo mejor yo tengo un concepto de que siempre están, o sea, que nunca tienen tiempo libre, que está ese estigma en la gente. Ajá, en la gente. Más que nada, la gente que no estudia medicina siempre está de como que, ah, los de medicina siempre están de que, ah, voy, no dormí nada, traigo la bata puesta, traigo un café en la mano. Entonces, no sé qué opinas tú como estudiante, cómo sientes la carrera ya que la terminaste. Porque obviamente, cuando vas entrando, pues, no te percatas de muchas cosas, inclusive todavía tienes como que ese amor, esa pasión, que quién sabe si se va eliminando con el tiempo, pero ajá, puede cambiar tu percepción, al menos a nivel educativo, de qué sucede ahí, y qué podrías cambiar, pero no sé qué opinas acerca de eso. Ajá, pues, eso de que siempre sabemos que no dormimos y la bata, pues sí, es cierto. Literal, o sea, llegas a medicina y te gusta el café, y te tiene que usar el café porque... Yo he escuchado gente que sí se mete acá a cosas bien densas, para no dormir. Sí. Bien, bien pasó. ¿Qué es lo más loco que has escuchado? ¿Que se hayan metido? Ajá. De caca crack. Ay, no, porque imagínate que pase algo. Sí, está peligroso. De hecho, creo que nunca he estado con alguien que sepa que se haya metido algo muy fuerte. Siempre es como que café, que andan desvelados. Monster. O pastillas. Porque utilizan las pastillas inteligentes, de que, por ejemplo... Ah, sí, creo que sí las ubico, no sé de dónde, pero sí las sé. Por ejemplo, usan mucho el metilfenidato, que es un medicamento que lo utilizan para los niños que tienen hiperactividad. Creo que en Estados Unidos, de hecho, está... Está... Son como drogas inteligentes. Ajá. Entonces, muchas veces, los estudiantes de medicina consumen esos medicamentos para, según, retener más o aguantar más estudiando. Ser más eficientes, supuestamente. Pero, en lo personal, no se me hace algo cool. No se me hace algo cool, porque, como es un medicamento, cualquiera puede tener algún efecto adverso. O sea... No te puedes volver dependiente también. Sí, o sea, todo eso. Y, aparte, a mí mías, a veces, me dicen, estoy abusando del café. Ya, tengo que bajar. Sí, o sea, yo a veces sí me siento culpable del café, la verdad. Yo, por ejemplo, despierto y estoy toda zombie, literal. Soy el zorrito de... El que está sentado acá. El de la piquita, sí. Soy el zorrito, sí. Sí. Mirando el universo. Y me tomo una taza de café y ya como que, ajá, vamos a ir muy bien. Y ya como a la segunda y ando corriendo, haciendo todo. Y más porque a veces estamos, por ejemplo, aparte de ser estudiante de medicina, eres joven. Sí. O sea, y que quieres tener una vida perfecta con todos los estereotipos que hay en todas las redes de que quieres hacer gimnasio, quieres cuidarte la piel, quieres tomar mucha agua. Ajá. Ir al nutriólogo. Ir al nutriólogo. Tener mascotas, tener pareja. Ajá. Regar tu plantita. Sí, o sea, no. O sea, cada quien tiene su personalidad diferente, entonces, sí es... Es complicado. Sí es complicado ese estilo que a veces uno dice es de que quiero hacer todo y te amaneces un día, cafecita, hacer ejercicio, mis seis horas de estudio, mi servicio y así te avientas unos dos días, pero después de que odio mi vida, no se fue. Eso es muy complicado. Pero o sea, en cuestión de estudios, es como ves tú el programa, por así decirlo. Porque para llegar a ese nivel de desgaste, yo creo que a lo mejor puede que no esté muy bien organizado. O sea, al menos en mi carrera pues siento que hay cosas que sí están un poco deficientes en cuanto a organizar y preparar lo mejor posible en un tiempo... A un estudiante. en un tiempo bueno. Ajá. Pues por ejemplo, ¿qué te podría decir? Son cinco años y sales y sientes que te falta. O sea, es lo que yo te digo. No sé si va a haber otros países donde su plan académico sea diferente, pero aquí en México está... Está un poco... No sé si decir deficiente. ¿Por qué? Ay, es que... Bueno... Es que yo siento que todas las personas que salen de una carrera dicen güey, no sé nada. Que ese sentimiento es normal, pero o sea, obviamente ubicándolo a la medicina que es una carrera que se dedica a la vida de otras personas. Es como todo, o sea, va a ser como todo. También las universidades, todo va a depender las ganas que tengas tú. En sí, yo creo que el plan está bien y no. O sea, va a haber deficiencias. A mí me tocaron algunas, otras no. O sea, dependiendo como tú tú te apliques. Porque, o sea, como te digo, es la persona. Si a veces andan fallando algo, le tienes que dar por tu cuenta. O es lo que yo aprendí. O sea, no. Estudiar por tu cuenta, o sea, de que, por ejemplo, a mí me tocó ser la primera generación de mochis, de medicina. Cuando entramos, literal, éramos los únicos. No había otras generaciones. Me tocaron deficiencias porque no había, no eran maestros, eran doctores. Al igual que también había muchos que sí se la rifaron. Querían de que en una clase te querían enseñar todo. Y entonces, que espérate, estoy chiquito, no sé. Sí, bueno. Grabándote, porque no hay. Ajá, o algo, pero, pero eso en base a luego te tienes que adaptar. Pues es que fuiste la primera generación. O sea, fueron muchas cosas que fue bien raro, pero no quiero quemar. Estoy agradecida. No, no, todo bien. No, sí. Sí, fue algo que sí, más bien me preguntas si yo cambiaría. Pues es lo que se me dio. A lo mejor yo hubiera querido estudiar en una mejor universidad, no sé, dicen una o algo así, pero, pero no, y para poder lograr lo que siempre he querido, tengo que estudiar ahí, y fue echarle ganas a cómo pude y las cosas cómo se pudieron hacer. Y también me llama la atención saber qué es lo que no ve una persona que no estudia medicina, porque comentaba en el podcast pasado, de hecho, con Denise, que aquí se los voy a dejar, por aquí, que al arquitecto siempre lo lo tachan de extravagante diseñador, pero no ven todo el el nivel de conocimiento que puede ir a tener en distintos campos. O sea, comentaba que es una carrera que tiene mucho campo de acción, independientemente de que tengas el título de arquitecto, tú te puedes dedicar de ingeniero civil si así lo deseas. O sea, tiene bases de todo. También hay profes que te enseñan un poco más profundo su especialidad, ya sea estructura, ya sea cálculo, ya sea instalaciones. Y no sé si en la medicina haya alguna clase de estigma acerca de eso. O sea, que tú digas, ah, mira, todas las personas pues nos dicen esto, esto, o piensan que es esto, pero en realidad tenemos un campo demasiado amplio o hay cosas que yo considero que son, que la gente debería reconocer más. No sé si hay algo así. Sí. Siento que todo esto se ha basado en la especialidad. Desde que entramos a la carrera te preguntan ¿en qué estudias medicina? Ah, es lo que más molesta de que ¿qué estudias? No, pues medicina, ay, ¿en serio? Y se les nota el tonito, ay, qué padre. Yo también tengo una sobrina y ya te sacan algún pariente que está en esta parte y tú, ah, sí, la conoces y tú, pues, ah, sí, sí, o algo, Sí. ¿Y en qué te quieres especializar? Y ya, pues, X le dices, quiero ser esto. Ay, qué padre. Entonces, siempre te están orientando a una especialidad. Siempre, o sea, desde que entras. Y hasta el momento, obviamente, todo mundo queremos tener una especialidad. Sí. Pero también nos enseñan como que a veces el ser médico general, que es ya teniendo solamente tus cero a los siete años, no es tan bueno. O sea, ¿qué vas a hacer? Entras y te ponen muy claro que no es tan bueno ser médico general. ¿Y eso? Como que vas a acabar en consultas o algo así. Lo padre es ser especialista. Entonces, muchos siempre estamos con, de que si no quedo en especialidad, ¿qué va a ser de mi vida? Sí, es una carga. De que, o algo así, o hay personas que dicen, no, la neta, yo no quiero tener esa, una especialidad y me quiero dedicar a algo más tranquilo, no quiero estar en una residencia y ya no voy a seguir estudiando. Entonces, creo que eso hay mucho, también podrías hacer otras cosas, también nos han enseñado, bueno, ahora he conocido este año que hay personas que no en sí hacen una especialidad, pero les va bien haciendo otras cosas. Ah, o sea, algo externo a la medicina. Y aparte dar consultas o totalmente externo a la medicina. Pues, no, algo, es que son muchas cosas, hay cosas como que son buenas y cosas que son malas. Caray. Porque hay médicos generales que toman un cursito estético y se dedican a poner botox. ok, a cosas estéticas. Ya si lo ves desde un punto de vista con quién quieres ir con un médico general que hizo, no sé, un diplomado, no sé cómo le llamen, o con ya un cirujano plástico, una dermatóloga. Es que está complicado el ver cómo puedes plantearte nuevos objetivos sin tener una especialidad, o sea, yo siento que a lo mejor y hasta te puedes quedar un poco estancado en cuanto al nivel de medicina. No sé si sea la manera de decirlo, pero igual pues puedes crecer en otros ámbitos, ¿no? Sí, como todo, pero realmente no estoy muy, también puedes irte a investigación. ¿Y se paga bien la investigación en la medicina? Sí. Ah, porque pues la investigación a nivel nacional siento que es algo que está muy mal pagado. Pues de hecho, sí, yo sé tampoco es como, pero también es algo aparte pues que podrías hacer si no. Si no quieres una especialidad. Ajá. ¿Existe la, como la carrera de crítico en la medicina? ¿Crítico? Ajá, o sea, ya ves, los críticos del arte, críticos de películas, que más en Estados Unidos se les da mucho valor porque ellos deciden si la película vale la pena verla o no. Sí, es lo que estaba leyéndose poco, que hay una especialidad, la verdad te la tendría que ver, pero sí está de que califican lo que haces desde el momento que entras, pues, cómo te atendieron, cómo te trataron, pero más que nada es como a la atención que te da médica y cómo se siente el paciente. Pero si es una especialidad. O sea, es alguien que se dedica solamente a eso. Sí, como que a evaluarle, podríamos decir. ¿Como en el ámbito psicológico? No. ¿O cómo? Pues la verdad no he leído mucho pero sí sé que está esa especialidad porque... sí me llamaba la atención porque cómo podría ser crítico de eso, ¿sabes? Más que nada es de la atención, de la, puedo decir, calidad que le das a, o la atención que le das a una persona. ¿A tu paciente? Sí, pues a un paciente. Ok. Porque también es bien importante porque, o sea... Sí, pues sí. O sea, si llegas todo el camado es una persona vulnerable y que... porque también se escucha mucho de que no me gustó cómo me trató el doctor, desde que llegué ni me vio, o sea, son muchas cosas que dicen las personas o no me explicó lo que yo tenía que hacer, nomás me dio la receta pero no sé qué hacer. Entonces, a veces hay que tener un poco más de contacto con las personas, decirle tiene alguna duda, le entendió lo que le traté de decir porque a veces uno piensa que que lo está diciendo y lo van a entender pero realmente no lo entienden. Pues sí. A veces la persona no sabe pronunciar bien un medicamento. ¿Qué medicamento es? Ah, pues el... de la pastillita azul o así. Y yo te quedas ¿cuál? Entonces sí, es como... o me dieron la apicilina o algo así te dicen y ya le tienes que entender pero pues es normal, o sea... Sí, no todos pueden... Pues a mí yo ni idea de medicamentos de dar así de preguntas. Lo mínimo el... ¿Cómo se llama? El paracetamol y una aspirina y ya no me preguntes más porque ni de... O sea, no sé absolutamente nada de medicina. Me gustaría saber... Me gusta hacer muchas cosas. O sea, yo siento que... que me gustaría aprender un poco de todo en mi vida pero ahorita no siento que sea el momento de eso. pero... pero sí. ¿Cómo... ¿Cómo... O sea, siempre tuviste claro que querías hacer tu especialidad? Pues no. No. Pero supongo que hay gente que sí lo tiene claros desde un inicio. O sea... Yo siento que no tenemos ni claro... Nadie, nadie. Bueno, sí. Pero, por ejemplo, yo no estaba ni clara aquello que estudié en medicina. O sea, no es como que naces y dices... Voy a hacer... No, no. Mi primera palabra bisturí, y no, no sé, ¿no? O sea, como que... No. Poco a poco. Y... Es poco a poco. ¿Y cómo te diste cuenta a lo que querías... a lo que querías dedicarte? ¿La especialidad? ¿Especialidad? Sí. O bueno, me puedes contar primero la medicina y luego la especialidad. Bueno, yo desde chiquita quise ser doctora. Pero era del sueño de todo niño, ¿no? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Pero fue porque una tía era enfermera y siempre era... la miraba y me llamaba la atención. Pero yo era enfermera y yo me ponía su cofia y le decía... Voy a hacer... Quiero ser... Hablar todo mal, hablo mal, ahora imagínense cuando tenía tres años. Le decía, voy a ser doctora, le decía, doctora. ¿Qué enfermera? Me decía mi tía, no, doctora. Le decía. Bueno, y así crecí. Y la secundaria, ¿qué hace? Estudiar medicina, prepa, medicina. Pero luego me metí pues a la música y me gustó mucho. Entonces, una vez que me llevaron de gira, me pagaron hotel. En la orquesta de aquí. Ajá. Ok. Sí, las misas siempre. Sí, o sea, tocamos en el Villavicencia de Culiacán y ahí nos llevaron a Masa. A Masa. A gusto. Y o sea, con tus mejores amigos, en la playita, de que te ibas a tocar, feliz de la vida, o sea, tocaba aunque no me pagaran. Entonces, ahí fue de que, o sea, vivir una vida así, viajando, tocando con amigos, con dinero. Humildad. Ey, le llegué a mi casa, papá, ya sé lo que quiero hacer. No, ok, pues voy a estudiar música. Y mi papá muriéndose, que no, 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 no quiero. Y pues no quería, yo por berrinche, mi papá también por su berrinche de no dejarme, también hago muy mal, porque los papás no ven las carreras de arte como, como le llaman. Como vida. O sea, de que te vas a morir de hambre. Sí, diciendo que. No lo ven sustentable. Sí, o sea, yo, yo fui víctima de, de eso, de que te vas a morir de hambre si estudias música. Y yo, déjame, en mi sueño me voy a matar, si no me dejaron. Entonces, pues dije, voy a meter a ver si quedo en medicina, porque también, bueno, estaba chiquita, otras de las cosas es que, a mí me pegó, no todo el mundo sabemos lo que queremos. A veces hay muchas personas que se dan cuenta de lo que quieren un año después de que están estudiando otra, otra carrera y, y se dan cuenta y se cambian. Y la verdad, no tiene nada de malo, está perfectamente. es completamente válido. Hasta dos, o sea, lo que necesites de tiempo para darte cuenta de lo que quieres hacer, tómatelo, o sea, no va a pasar nada. Sí, de hecho, es algo que ahora lo he pensado de que, también he conocido personas que siempre, desde muy pequeños han dicho lo que han querido ser y tienen ese perfil y les va muy bien porque se han orientado en eso. También siento que ese sistema, más que nada, es a lo que tú te referías, ¿qué deficiencias puede tener la carrera? No. La deficiencia que puede tener no es la carrera, son las carreras y son, no en el transcurso, sino en el antes. Por ejemplo, si un niño quiere estudiar música, que lo apoyen en eso. Me gustaría hablar con alguien de ese tipo de cosas para, pues, para también entender, ¿no?, por qué se hacen así. A lo mejor hay un trasfondo que en realidad tiene un mejor sustento del que yo creo, pero sí está extraño, pues, que todos los encasillen en lo mismo cuando las personas son completamente diferentes. O sea, no tendrían por qué meterlos donde mismo si de una vez lo pueden ir orientando hacia algo que los haga sentir felices, que los haga sentir completos. Sí, yo, o sea, yo, por ejemplo, yo no veo el papá de que dice, lo voy a meter a música y luego ya que dice el plebito, me quiero dedicar a esto. No, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Entonces, es como que apóyalo, apóyalo, porque es lo que quiere, es lo que lo va a hacer feliz. Bueno, entonces, yo tuve un gran debate conmigo mismo ese transcurso de elegir mi carrera, de no quedar en medicina a seguir a la primera e intentar otra carrera. Yo quería estudiar música y quería algo con el ambiente, porque estudió medicina, pero me gusta mucho pues el ambiente y todo ese tipo de cosas. Quería estudiar ingeniería ambiental y música como una alternativa, porque no me iban a dejar, no tenía el dinero para irme a un conservatorio. Y aparte tendrías que estudiar bastante tiempo para hacer el casting para un conservatorio. No sé, y tampoco sabía que iba, también es bien difícil estudiar música. La realidad de música yo creo que es más complicado para entrar, de primeras para entrar y luego la presión que te sometes y vas a entrar a un conservatorio de un buen nivel es bastante exigente. Es difícil y era como que bueno, me meto a algo para irme preparando para hacer como que a ver qué pasa después. Pero ya me estaba decidiendo, entonces como la carrera me iba a salir cara de música, pero iba a ser en Eva en las tardes, en el Zoom. No, en el, sí, el Zoom. Una carrera técnica. Ajá, una carrera técnica, pero muy bien. Sí, está muy bien. Y en las tardes, y en la mañana nomás quería algo para darle a mi papá un título. Ah, ok. ¿Cómo hacer dos al mismo tiempo? Sí, ajá. Entonces me metí. ¿Qué es tu título? ¿Para qué? ¿Cómo así? No, me dejó. No, pero pues siempre respetaba al padre. No, y... Y fue de que... Ya, de que me metí. No me metí ni a la que quería, me metí. Ni a música. A nada, nada, nada. Me metí a... Y se llama Ingeniería en Geodesia. ¿Y qué es eso? Es de la medición de las tierras. Es como el topógrafo, pero en un nivel más grande. Ok. La geodesia. Entonces, eh... ¿Y eso hay aquí? Sí, hay aquí en Aguas. Wow. Puedes trabajar en minas, en muchos... Puedes trabajar... Sí, pues es que en todos lados se ocupa el... Pero yo nomás quería eso y no sé por qué. Y me metí y me acuerdo que el primer día me preguntaron Ey, ¿ustedes por qué quisieron Sergio de esto? Yo... ¿Cómo siempre? Sí, la típica pregunta ni sabía qué estaba haciendo. Nomás. Nomás. Aquí ya sabiendo qué pasa. Ah, la tierrita. Sí, pero sí estuvo y... Bueno, fueron unos meses como estudié medicina geodesia. Iba en las tardes a música y así me la llevé por varios meses pero llegué a depresión. No era lo que quería. No te sentías completa. No, entonces me enteré ese mismo año con nosotros hicieron el semestre cero y me di cuenta y por una amiga me dijo que estaba en el semestre cero. Es que es un chorro de cosas que apenas lo que vivimos por eso sabrían qué es. Pero el semestre cero tengo entendido que no es... O sea, es como una prueba, ¿no? O algo así. Era una prueba. Según iba a quedar como los juegos del hambre de que iba con exámenes que era el mejor. Entonces... Es como un repechaje o algo así, ¿no? Sí, o sea, ese tiempo que yo estudié medicina... No, perdón. Música y... Ya con otras carreras me confundí. Ese tiempo que yo estudié geodesia estaba haciendo el semestre cero. Entonces como que me di cuenta que no la estaba haciendo y volví a medicina y fui a preguntar qué rollo ya con el semestre cero. Me batearon y me dijeron no, ya va bien avanzado, ¿cómo vas a querer meterte? Me acuerdo que era un 7 de diciembre y el examen se iba a hacer como 21. 15 días faltaba. Me dijeron no, ¿cómo vienes a presentarte si esto ya... ya vamos a hacer el filtro? No lo vas a pasar. Y yo así con el carito del chueco. Así que... Diorando. Déjenme. Y sí, se ha privado un señor de mí, me metieron, mis compañeros me dieron todo lo que habían visto y hice ese... Tuviste que ponerte al corriente, pues. Y estudiaba mucho y lo pasé. Entonces, eran dos, me quedaba de enero a marzo y ahí fue cuando dije, ah, ya voy a dejar geodesia, me voy a dedicar nomás a eso. Si paso, quedo en medicina. Si no paso, pues voy a estar bien reprobada esa ingeniería en geodesia y luego me repongo, me voy a extra. Sí, ¿y la música ya la habías dejado entonces? No. No, estás haciendo las tres. Ajá, sí, bueno, no, ese filtro me dediqué solamente a medicina. Bueno, quedé en medicina, no perdí año. Ok. Pero a través de eso aprendí, estudié otra carrera que no fue medicina, me di cuenta que no, o sea, no me gustaba otra cosa que no fuera medicina y lo que yo pensé que era mi felicidad, no estaba siendo mi felicidad. Entonces ya quedé bien feliz en la carrera, mi primera foto con mi uniforme, todo eso, todo bien. Me gustó. Y así fueron, el primer año con mucha pila, ya como el segundo me empezó a dar otra depresión. Es que son muchas cosas por lo que pasamos. Sí, también la pregunta que me dices es que muchos no ven la ansiedad que tenemos, el sueño que tenemos, pasamos por muchas cosas. Aparte seguimos aprendiendo como personas, no es nomás el desgaste estudiantil, sino el desgaste de ti como crecimiento personal. O sea, el poder lidiar con todas las consecuencias que tú mismo te puedes estar generando y aparte el contexto en el que estás viviendo que puede estar cambiando. la gente con la que te rodeas también está cambiando. Entonces, el aprender a tener todo ligado, todo, ¿cómo se podría decir? Sujeto. Yo creo que lo que nos puede hacer un poquito es bordar, que a veces soltamos una área porque dices, no, pues esta me va a perjudicar, voy a dejar esa pausada un ratito, pero luego te sientes culpable de que dejas pausada la otra. Entonces, ahí estás como que en ese círculo vicioso de no saber qué es lo que te está fallando y ahí es como que te puedes llegar a abrumar, no sé. Hay muchas cosas que no están contempladas dentro del estudio y yo creo que es muy importante también en ese sentido el tener un psicólogo en tu universidad. ¿Tienen una...? No. ¿No tienen? No manches, como, o sea, de todos modos considero que de todos modos siento que en las universidades al menos aquí o bueno, la psicología en general sigue estando muy estigmatizada por la idea de psicología. Sí. Pero sí, es muy importante. Claro. Sí, sí, es muy importante. Y me hace raro que en medicina no tengan... No tenemos... Un psicólogo. no, y aparte... O al menos un contacto que les proporcionen. Y tenemos competencia de nosotros mismos, de nuestro grupo, luego del otro grupo, luego de la otra facultad, luego englobas a que todo México es una competencia. Pero ¿cómo se compite en ese sentido? Porque, bueno, o sea, en cuestión de resultados, por así decirlo. Ajá, es una... Por ese... Por quién sabe más. En un examen. Por el resultado. Pero o sea, ¿sí se lo toman en plan en serio el sacar más resultado que otras universidades? Pues no hacen sí con otras, pero pues siempre nos va a importar el promedio porque, por ejemplo, en el promedio, a mí me echaba mucha carrilla porque hasta hay una charra en el salón porque por lo del promedio, pero base al promedio tú eliges a qué hospital te puedes ir o a qué... Es como tu carta de presentación. Sí, de que hacen, por ejemplo, una lista que no checa ni tu nombre, o sea, es el 9.9, el 9. así, se van. Entonces, son las plazas y el que tiene mejor promedio elige la plaza que quiere. A gusto. Sí. ¿Y cómo te tocó a ti esa experiencia? Me tocó muy bien. ¿Por qué? Porque me fui a un hospital que a mí me encantó, que lo hice en el IMSS de Hermosillo. Yo solicité, yo no entré al sorteo porque también tienes esa modalidad de... Bueno, hubo eso de que, por ejemplo, solicitabas y se te aceptaban al hospital, ya ahí estudiabas, ahí hacías tu internado y la verdad es un muy buen hospital. Conocí a personas que me echaron mucho la mano porque ahí es trabajo, el internado es puro trabajo. Es como la residencia, por así decirlo, ¿o no? Sí, pero pues hacer un hospital, de hecho, en mi hospital había residentes. ¿Es distinto entonces? Sí, yo soy interno, ellos son residentes. Ellos tienen, por ejemplo, un poco más de responsabilidad acerca de los pacientes. O sea, hay ellos que es así un cargo más más grande. Sí, sí, porque son jerarquías. Está el médico de base que le llaman y aparte hay residentes y ya estamos los internos. Por ejemplo, el interno es el que saca chambas. Las copias. Pues hace, por ejemplo, el interno a veces te toca sacar los rayos X, laboratorios, poner sondas, suturar a las personas. ¿Qué sería haciendo como lo más básico o por qué lo mencionas así? Es que, por ejemplo, como interno tienes que pasar por todas las especialidades. Ok. Yo inicié con medicina familiar, pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna y por último urgencias. Son dos meses en cada. Cada una. Son seis, o sea, y es un año, dos meses en cada una y aprendes a trabajar en lo que se hace en cada servicio. No es lo mismo estar en pediatría o estar en ginecología y no es lo mismo. Sí. Aparte, haces guardias. El hospital se tiene que quedar con personas, entonces se reparten horarios. Ajá, de que cada cuatro días tú te quedas un día y haces 36 horas. Pero ahora por lo que está esta pandemia se ha cambiado. ¿Cómo se maneja ahora entonces? Bueno, dependiendo del semáforo. Si estamos en semáforo rojo se maneja por guardias mínimas. Se siguen repartiendo en guardias, pero vas en guardias de 24 horas y te toca como ir dos veces a la semana solamente. Ok. Pero tú ya no vas a eso porque ya no eres internista. No, yo ya no soy. Yo estoy en este momento en mi servicio social. Y, o sea, a ti como internista también te brindan... ¿Internista se dice? Interna. ¿Se te brinda como que esa oportunidad de ver todo para ver en qué... O sea, tú también lo haces como que con esa intención, ¿no? Como para ver en qué te desenvuelves mejor o en qué te gusta más a ti o simplemente por completar. Es algo que todo que estudia medicina lo tiene que hacer. Ya está. Y siento que ese es el propósito, que conozcas todo. Obviamente, hay personas que desde antes que entres... Tú ya dices... A mí me gusta mucho gine, ginecología. Sí. Entonces, se ve que la persona tiene una orientación cuando está en ginecología porque no es la misma que otra persona que no le gusta. O sea, no más hace las cosas por hacerla. Sí, luego luego ves qué onda. Sí. Por ejemplo, yo quería estar en medicina interna y lo disfruté más. Mucho. Aunque todo se disfruta. Es como que cada servicio se le llama tiene una característica en particular. Y mucho de lo que más importa en el internado y en toda la carrera es que tengas una buena actitud. Pues claro. Para afrontar las cosas. O sea, porque si estás tri... Es lo que... Estás triste, tienes problemas con tus compañeros, no te sientes a gusto, se nota. Sin embargo, si estás en un ambiente padre, hay buena enseñanza... Mandrakeando. Ya, eres el jefe de jefes. A gusto. Es de seguridad. Medicina también es una carrera que tienes que tener mucha seguridad. Yo entré, como te digo, yo tenía miedo de que ya no me gustara y tenía miedo de la monotomía, de lo mismo. entonces, ya en el transcurso de la propia carrera, decidí ir a un hospital y hacer guardias y dije, ¿me gusta o no me gusta? Si no me gusta... Al rato. Ya dejo la carrera y estábamos en tercero de... Del tercer año. Sí, de la universidad y me metí al hospital a medicina interna y me encantó. O sea, es otro rollo el estar leyendo o para mí es eso lo que significa al estar con una persona. Eso fue lo que a mí me despertó muchas ganas, me hizo motivarme el ver que sí podía lograr las cosas y ver que también conoces a personas que estás todos chiquitos y los ves así de que ya bien preparados y tú te quedas de que así algún día voy a poder ser. ¿O se trata también de construir tu futuro y ser la mejor persona que siempre has querido ser? Entonces, ahora, bueno, desde ese momento que estuve en ese hospital me di cuenta que sí servía, o sea, yo tenía esa inseguridad de que sirvo para esto y más porque muchos me decían ¡Ay, tú no tienes finta de doctora! Neta. Pues sí. ¿Y tú quieres ser pero madre familiar o sí? No, la familia es la que más... Bueno, en mi caso la familia es la que más te apoya. Pero otras personas... haciendo medicina no creo que te digan, ¿sabes? No, no, o sea, mis papás, mi papá más bien me apoya mucho pero también dentro de muchas inseguridades así. Es que, o sea, igual, por ejemplo, alguien me podría decir de que, oye, ¿qué haces haciendo este contenido? O sea, nadie te ve, etcétera y es como que yo me estoy todavía como que dudando de mí y ahora la gente también duda de mí entonces puede ser complicado en ese sentido. Perdón que siempre hable acerca de mí pero es que no necesito sustentar lo que quiero decir con experiencias propias para que se pueda entender un poquito. Está muy bien. Y así, me gusta como que dibujar las cosas para que se puedan entender, poner ejemplos y pues es la única manera que conozco de momento. Entonces, no sé si eso también sucede en ese ámbito que sea más pesado. O sea, yo creo que se puede lograr hasta más pesado el que alguien, aparte de tú ahora de ti mismo, que haya personas que estén dudando de ti. Sí, o es como cualquiera. Lo puedes tomar de varias maneras. Que llegue alguien y te digan la verdad no sirve. ¿Para qué estás haciendo eso? Saludos a mis propios. Y salgan unas fuerzas de ti de que ¿Cómo de qué no sirvo? Te voy a callar la boca. Tampoco es el plan de hacer las cosas por callar bocas, ¿no? Es por uno mismo si uno disfruta lo que hace. Pero pues... Pero no todos funcionan de esa manera. Pero no es la misma que alguien llegue y te diga ¡Ey, está bien chilo! ¡Qué padre que te estés motivando! ¡Sigue le echando ganas! Vas por un buen camino y nunca vamos a ver el futuro simplemente estamos viendo el paso al paso y a veces el paso a paso se nos hace que no salimos de donde mismo o que vamos para atrás pero... Pero así es el trabajo. ¡Vayan a terapia, chico! ¡Vayan a terapia! Ya que no les proponieron un psicólogo aquí. Les recomiendo nada más que estudien seis horas que se vayan a terapia porque... Es complicado. Sí, más porque... Ojalá todo fuera siempre lo mismo pero a veces te cambian algo y tú de que... ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo le saben qué dices ahorita? Sí, o sea, eso es mi coraje que lo cambien. Sí, sí está extraño que lo hayan cambiado, ¿eh? No sé, pero... O sea, capaz si viene de la idea esta de la educación de que todos tienen que pasar que no importa realmente si pasan o no. ¿Cómo se llama eso? Es que yo siento que pues ya si nos metemos en eso es como más... No sé si desde hasta político ya se me hace todo este rollo que lo están viendo pero están haciendo que haya más... Que todos pasen, pues. Residentes. Más residentes. Sí. Quieren que todos pasen pero pues el detalle es de que... Eso está bien. Está bien o está mal y no estoy diciendo que esté mal pero como nunca lo he vivido y es la primera vez que yo lo voy a vivir que lo hagan justo cuando tú vas a entrar si es de que... Ay, ¿por qué? Pero... Es que está raro porque también te preguntas bueno, ¿y si todos pasan? O sea, ¿realmente hay un nivel de competencia o no? ¿Sabes? O sea, a nivel general es como ahorita en la Liga MX quitaron el descenso. O sea, los equipos que quedan al último lugar no pierden no pierden el posicionamiento en la Liga. Pues antes había... Pues ponle que hay tres ligas y los que quedaban los últimos tres puestos de la primera se pasaban a segunda entonces los de la segunda pasaban a la primera y ahorita quitaron el descenso entonces no entiendo cómo funciona la competencia si ya no hay descenso pues como que a lo mejor y puede caer hasta en un conformismo el sistema en sí como en un estancamiento que igual siempre van a estar los primeros lugares disponibles pues peleados pero como que le quita un poco más de emoción o de competencia sana el que no haya como que esas oportunidades pues el que te quiten que puedas fallar a lo mejor te hace un poco más conformista en ese sentido no sé cómo sea el sistema pero ajá claro sí pero va a ser algo que si me toca vivir lo que esperamos se va a saber se va a saber se va a saber por el momento simplemente me queda echarle ganas y no quejarme tanto porque después no gano nada más que nada seguir hacia cómo he ido y pero no me has dicho o sea qué especialidad es la que ah es cierto la que elegiste o la que vas a elegir no me la roben no pues medicina interna medicina interna que se trata de qué específicamente es como que ay lo mejor o sea qué te ves haciendo ahí en medicina interna pues ay todo 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 porque me has dicho una historia acerca de de una familiar tuyo que ha pasado de cáncer y que te llamó la atención por un momento el el irte a esa área un poco a esa área bueno me cuéntame qué onda ahí bueno es que yo tenía tenía porque falleció un primo ya tiene como 10 años mi primo 23 años le pegó un cáncer que dijeron que era como sacarse la lotería pero invertida o sea así dijo el doctor porque era un cáncer que no es muy común era un sarcoma el sarcoma bueno era un cáncer muy agresivo agresivo estuvimos pues luchando si así se le dice porque literal eso es lo que hacen las personas con una persona con cáncer un año mi primo de estar bien se fue pues acabando acabando con quimioterapias todo lo hicimos de que aquí en Sinaloa ya no le daban las quimioterapias porque no había muy avanzado con el apoyo de la familia hacíamos quimioterapias en Tijuana y todo muy bien mi primo siempre fue una persona con un optimismo muy bueno él decía que se iba a salvar nosotros estábamos confiados que sí que sí iba a ser cierto ahí tenía pareja ¿no? él ya tenía a su novia hasta planes de casarse o sea joven 23 años fue su graduación de que meses antes de que falleciera tenía su novia entonces él tenía muchas ganas de vivir obviamente pues claro como todos pero como todos así que no que sí o sea que va a pasar todos también apoyándolo pero falleció entonces iba a ser la última quimioterapia de él y el doctor que es un oncólogo le dijo Jesús o sea su nombre era Jesús esa va a ser la última quimio vamos a ver si funciona y mis tíos les preguntaron algo así de qué pasa si no funciona y el doctor le dijo pues vayan comprando la caja así así a los papás y todos se pusieron a llorar entonces yo me vamos a decir la palabra emperre porque es una palabra más que enojada me estás emperrada entonces sí de qué sí pues es que un poquito más de tacto los familiares están mal todos estamos mal un año cargando con con todo esto y no yo sea un ser querido no es fácil o sea no 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 entonces pues no funciona y yo en ese momento es que voy a ser la venganza que voy a ser oncóloga y voy a ser buena persona con las personas que estén pasando por esos procesos sí pero ya no voy a hacer eso ya no o sea qué fue lo que el hospital ya me tocó estar en un hospital y ver que esa área en México está muy deficiente no hay no se le invierte no sé ay no es que son muchas cosas por las que no me di cuenta que no o donde yo hice mi internado es la única área que yo no me gustó como se eran con los pacientes pero en sí porque no sé o sea a veces me entero de cosas que no es el primer tratamiento de elección de quimioterapia pero es porque no hay no sé si sea porque no se le invierta mucho a eso pues yo digo que o sea no creo que alguien no 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 por maldad pero también de que me tocó conocer los pacientes con con cáncer ya con metástasis o sea con invasión a otros órganos ya muy mal entonces dije no no quiero o sea no o sea es como tendrías que generar el saber discernir pues separar tus sentimientos del paciente eso de algún modo se los enseñan al menos cuando están en emergencias se llama no nunca les dan nada ni una plática pues nos dicen de que se tienen tienen que ser fuertes pero en sí siento que no ocupan ni decírnoslos porque ya estás ya estás mentalizado de que van a suceder cosas ya estás en ese momento y ya ves que las cosas están mal entonces lo único que quieres es como que las cosas no estén tan mal a veces toca ser tú el que da noticias malas y si me hace raro que no haya nadie que te guíe en ese sentido porque o sea si es una topada de pared fuerte el estar atendido al menos en emergencias porque me imagino que te puedes topar con cualquier cosa sabes siento que no hubo algo bueno a ti no te tocó tanto es que también son pacientes es que se va a ver cruel por eso no te voy a decir que no siento nada que a la persona esté falleciendo pero es que tienes que saber pero también son pacientes que ya de mucha edad a veces a veces también a mí no me tocó un niño siento que si me hubiera tocado un niño que ver ese proceso de fallecer si me hubiera impactado porque ah no de hecho medicina interna es mucho son los pacientes más críticos por eso me gusta entonces yo me di cuenta que no sé si no está descartada ser oncóloga a lo mejor si lo soy no lo soy quien sabe pero si me gustaría ser un poquito más por las personas a lo mejor pero no vas a decir ah que me llegue en una etapa menos avanzada pues no o sea no pero no sé todavía lo descarté pero me gusta mucho muchas ramas de medicina interna porque están padrísimas puede ser cardiólogo neurólogo derma puedes hacer todas esas o intensivista que es el que está en la terapia intensiva me gusta porque están padres los diagnósticos ¿cómo? a mí se me hacen padres pero o sea diagnóstico ¿cómo? el diagnóstico es la enfermedad pues o sea como o sea ok ya ya sí por ejemplo una insuficiencia cardíaca sí dar un diagnóstico pues de lo que le pasa a la persona sí y me comentabas también la otra vez que inclusive siendo una ciencia eh o siendo pues estudiando la sí siendo una ciencia me comentabas que hay cosas que todavía todavía no como que hasta ahí cosas que no son descubribles descubiertas o sea que no que no tienen un motivo específico que no sabe todavía cómo funciona o sea a mí se me hace muy extraño pues que una persona salga de otra persona ¿sabes? entonces ajá está está un poco extraño pues que yo sé que tienen su sustento y todo pero también tocamos el tema de la leche materna que tú mencionabas que cómo o sea que de dónde sale como un provín o sea que decías que había un mito acerca de de eso que era cuando la mamá escuchaba el llanto de su bebé que ya se producía o sea porque hasta que tienes un hijo se produce etcétera o sea que todos esos misterios ajá misterios esa es la palabra pero no pues todo la literatura lo habla acerca de hormonas y todo eso y se se relacionó en unas lecturas que que la leche materna era se producía cuando la mamá escuchaba el primer llanto de de su de su hijo son muchas cosas que te quedan wow o sea ¿qué otros misterios hay acerca de del cuerpo? bueno no sé si el cuerpo de la medicina a lo que me decía también una doctora es que tenemos músculos en todas las partes uno de ellos es el ojo la pupila hay cuenta que bueno es que son muchas cositas de que el músculo voluntario es involuntario ¿no? voluntario es que yo le diga muévete sí que lo puedes y otros son involuntarios involuntario puede ser el corazón es un músculo pero nadie le dice hey ponte a la tira sí bueno entonces ahí está la frase esa que dicen de se le dilató la pupila o como dicen los viejitos cuando ve a una muchacha guapa sí se le dilató la pupila porque cuando ves a la persona que te gusta chequenlo lo hago yo lo hago carlitos cuidado ojo la pupila se dilata o sea sí también con las drogas ah también bueno no sé qué sustancia específicamente la opamina no tendría como ese mismo efecto pues la dopa pues que son son muchas cosas o sea pero por ejemplo las reacciones que tú no te das cuenta ese que te digo de de ver a una persona que te gusta se te dilata la pupila pues son otras cosas que el cuerpo pues está padre ¿no? se me hace interesante todo eso sí está interesante qué curado ¿cómo puede salir alguien de una persona? explíquenme eso está pues todo va a depender de dos personas mamá y papá mamá y papá se juntan pero ya me acordé de algo que te quería preguntar antes de irnos yo ¿qué opinas acerca de las consultas a 25 pesos? que yo sé que o sea yo sé que está en cierto modo mal no sé cómo compararlo con otra carrera pero no tampoco sé cuál es el fondo acerca de eso voy a dar el consejo y me voy a quedar sin él porque yo trabajo en una farmacia en esos momentos ok pero pues bueno pero lo hago por que se dio y porque también ya estoy grande y necesito ganar dinero se dio pero sí o sea si se me hace como que 25 pesos por una consulta no ni al caso o sea se me hace muy poco muy poco que estén cobrando eso aparte cambian el cambian deja de ser algo médico y se hace algo farmacéutico si lo vemos de ese lado ¿por qué? porque a veces la farmacia pide que no lo digo en mi caso pero en muchas en muchas partes que me he enterado que la farmacia le dice a los médicos que saquen ese medicamento o que le meta más cosas que no necesita a los pacientes para vender o sea como lucrar es una alianza pues ahí ingato no había puesto a pensar eso tiene mucho sentido entonces todos nos reímos en el ámbito médico de que se enfermó de gripa y le pusieron septriactona y una dexametasona y todo que es algo fuerte o sea siento que no era necesario de hecho sí una vez me tocó escuchar a un tío hacer una crítica acerca de eso que aquí te dan lo más como que lo que saben que va a funcionar independientemente de si sea lo que necesitas o no y en Estados Unidos te hacen unos análisis para ver qué necesitas y no darte de más de lo que necesitas y darte lo justo sí sí se llama un antibiograma de que porque eres sensible o resistente el detalle es que si por ejemplo aquí en México estamos dando antibióticos a algo que no es necesario el cuerpo hace una resistencia y ni te acabes más y más y más y eso no está bien porque cuando realmente lo necesites vas a tener que meterte cosas más fuertes más fuertes como drogas pues siempre va a haber algo más o sea hay cosas puede ser algo mínimo pues pero estar metiendo algo y por qué se hace eso o sea porque se va directamente a los antibióticos es que de hecho antes la gente compraba antibiótico creo que no sé hace cuántos años ya están vendiendo antibiótico con receta no sé pero te acuerdas que antes no pedían receta para los antibióticos no porque la gente también la gente se automedica se automedica de que ah ponme esto y o de que por qué se puso eso ah es que la otra vez vine y me pusieron lo mismo y tú de que pero o sea si trago diferente como si tiene algo diferente por qué se pone lo mismo o no es necesario ni la otra vez ni esto pero bueno eso fue todo por el podcast de hoy espero les haya gustado nos vemos la siguiente semana espero les haya gustado otra vez y dejen sus likes sus comentarios píquenle a todo suscríbanse te podemos seguir en redes como yari armenta yari armenta arroba yari armenta si es que la verdad le cambió el nombre no me acuerdo bueno y lo voy a taggear entonces ajá nos vemos la siguiente semana va y se fue el podcast que ya existe o no y y